Pero ustedes dirán, ¿por qué dice que el mar, si estamos en el centro del país? ¿Ustedes sabían que para construir esta represa tardaron 11 años en esta construcción? Y este proyecto fue liderado por empresas tanto alemanas como japonesas Va el segundo dato, aquí donde estoy parado, si pueden ver la montaña es que está como esa abertura Esa se llama la... Hey, ¿qué tal viajeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Juan Viajero, un apasionado de los viajes Y te voy a mostrar el lugar en Mastot del Tolima, en Colombia Así que si no estás suscrito aún a este canal, te invito a que te suscribas Active la campanita de notificaciones Así que les voy a contar que hoy me encuentro en el mar Así es, pero me encuentro en el mar interior de Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lugar se ubica en Prado Tolima En todo el centro del país Pero ustedes dirán, ¿por qué dice que el mar si estamos en el centro del país? Pues esta es una represa artificial, se llama la represa Darío Echandía Y es una represa de 4.300 hectáreas, 90 metros de profundidad Y de sur a norte tiene un área de 28 kilómetros Y ustedes sabían, así como datos curiosos que a mí me gusta contarles Y voy a abrir una ventana que se llama Datos con Juan Viajero Y ustedes sabían que para construir esta represa tardaron 11 años en esta construcción Y este proyecto fue liderado por empresas tanto alemanas como japonesas Por supuesto con la suprema mano de obra de los colombianos Y esta represa como tal tiene una producción de energía de 50.000 kilowatts por hora Es un proyecto de desarrollo para el departamento del Tolima Entonces es un importante lugar Además se ve influenciado por varias actividades económicas Como la agricultura, como la ganadería, la piscicultura Y por supuesto, algo que se está fortaleciendo cada día es el turismo Vemos que cada día se hacen más proyectos alrededor de esto Proyectos turísticos y todo lo demás ¡Gracias! ¡Gracias! Y sabe qué puede ser? También Porque es compró performance Bueno viajeros, ahí les va el segundo dato. Aquí donde estoy parado, si pueden ver la montaña es que está como esa abertura. Esta se llama la ventana de los cinco picos y digamos que desde aquí este mirador donde estoy viendo es un punto estratégico porque cuando se despeja se ven cinco picos de montañas desde ahí. Ahorita se ve realmente solamente uno y el resto lo tapan las nubes, pero se ven cinco picos de montañas. Entonces muy bonito, ya ven las maravillas que hay acá en Prado. Bueno y aquí tenemos otra de las actividades de este super plant. Este es el famoso Masai Mara Experiencia, que es un barco o un planchón en el que caen más o menos 40 personas y en la que lo llevan a uno a hacer un recorrido por toda la represa y varios puntos estratégicos, varios puntos turísticos de la represa de Prado. Entonces es un plan que no se podrían perder. Así es, el Masai Mara es una embarcación que te hace un recorrido por toda la represa de Adío Chandía en Prado Tolima. Lo interesante es que su construcción está inspirada en las casas de barro manjata de la tribu Masai en Kenia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viajeros, como pudieron apreciar en este recorrido que estamos haciendo por la represa de Prado, se puede ver el contraste de las montañas verdes, ya realmente como se fue el sol pues no se ve tanto y el color del agua también es verde, entonces es súper bonito para fotos, para videos y pues es un plan muy tranquilo. Aquí también ven digamos como hay una tiendita y pues hay varios puntos turísticos. Ahorita vamos a ir a la Escuela del Moan, vamos a ir a otros puntos pues que siempre incluyen los recorridos, pero pues el plan diferencial de nosotros es que estamos en el Masai Mari, que es como más cómodo, yo no entiendo cómo hace para sostenerse esto, que tiene un poco peda, tiene muebles, tiene un poco de cosas y es como un planchón y ahí va todo quietico, o sea no va súper cómodo, no va mareo, no da nada, súper chévere. ¡Suscríbete al canal! Bueno y la verdad estoy loco hoy porque me va a tirar a la represa de Prado, la verdad yo sé nadar, pero no sé si tanto, a ver si este video está publicado es porque si sabía nadar, si no o no. Que todo lo bueno dura poco, ya hoy me regreso para Ibagué, se acabó este travesía, este viaje es súper bueno, súper relajante, me disfruté al máximo, entonces dejen sus comentarios, que les gustaría, que les gustó el video, que no les gustó, todo es bueno, o sea a mí me sirve todo para retroalimentar, para mejorar los videos, que les gusta, que no les gusta, que destino les gustaría que visitara y pues ayúdenme a comentar, a compartir, a suscribirse, a darle like y a compartir con todos sus familiares y eso, para que cada vez lleguemos a más lugares y pues no olviden la próxima semana un nuevo video de Juan Viajero. ¡Chao, chao!